The Last of Us 1 es para muchos uno de los mejores juegos de la historia y uno de los que más nos ha marcado. Así que antes de ver el vídeo, dale a like para acariciar a la jirafa y suscríbete para coger pañuelos. Pero no olvides activar la campanita, porque estos son 30 detalles alucinantes de The Last of Us parte 1. Cuando entramos en la tienda de juguetes con Henry y Sam, Henry reñirá a Sam por coger un pequeño robot de la tienda. Más adelante en la historia vemos cómo Ellie le regala ese mismo juguete a Sam. Y es que en la juguetería, cuando Sam pone el robot en el suelo, si nos damos la vuelta, Ellie aprovechará ese mismo instante para guardar el robot en su mochila. Si nos giramos rápidamente, podemos ver cómo ésta se levanta bruscamente del suelo, indicando que la hemos pillado recogiéndolo. Si vamos donde estaba el robot, comprobaremos que ha desaparecido y que Ellie ya lo ha cogido para regalárselo a Sam. Hacia la parte final del juego, en el hospital abandonado, si exploramos los pasillos y salas, acabaremos encontrando una tabla autométrica para medir la agudeza visual de los pacientes. Aparentemente nada fuera de lo común, pero si leemos la primera letra desde arriba hacia abajo, encontraremos una frase en inglés oculta que dice Corre, ya casi estás ahí, no te rindas. Un mensaje que dejaron los creadores para indicar al jugador que ya estamos cerca del final de The Last of Us. También encontramos una pizarra en un restaurante en la que vemos las palabras Mushroom Attack en el menú del día. Un guiño al hongo Cordyceps unilateralis, por el cual comenzó a expandirse la infección en Estados Unidos en la historia de The Last of Us. Y es que, de hecho, este hongo existe en la vida real con el nombre de Cordyceps unilateralis, e infecta a pequeños insectos como las hormigas. No mames, qué asco. Una vez son infectadas, el hongo parasitario modifica la conducta de la hormiga, haciéndola subir a la parte superior de una planta, haciendo que la hormiga se ancle a través de su mordedura al nervio de una hoja antes de que el hongo la mate, asegurándose así el Cordyceps de la distribución máxima de sus esporas a partir del cadáver de una hormiga, un proceso extremadamente similar al de los infectados en The Last of Us, que acaban muriendo y distribuyendo sus esporas para propagar la infección del hongo. Cuando estamos rodeados por enemigos y decidimos usar el sigilo para no ser detectados, Joel y Ellie hablarán entre susurros entre ellos para que no les escuche nadie. Pero si matamos a nuestros enemigos antes de continuar, Ellie y Joel volverán a hablar de modo normal, ya que no corren el riesgo de ser escuchados ni detectados. Si logramos desbloquear todas las puertas cerradas del juego, desbloquearemos el trofeo de Master of Unlocking, una referencia al primer Resident Evil cuando Barry nos hace entrega de una ganzúa a la par que se refiere a Jill como la maestra de las cerraduras. En la ciudad donde encontramos a Bill, en los suburbios encontraremos una casa muy parecida a la de The Walking Dead en Telltale Games. También podemos encontrar varias consolas PlayStation 3, la consola donde The Last of Us fue lanzado en el año 2013, así como un guiño a la PlayStation 4 en el DLC de Left Behind. Sin embargo, el mayor número de referencias son a otros juegos de Naughty Dog, como Jack and Daxter y Uncharted. Podemos encontrar los juegos de mesa de Jack and Daxter y de la saga Uncharted, e incluso los disfraces de Jack en JackX y de Nathan Drake. Además de los peluches de Jack and Daxter y Drake, en la habitación de un niño en Pittsburgh, poco después de conocer a Henry y Sam. En Left Behind, en el salón de juegos, encontramos una máquina recreativa del mítico JackX. Y en la historia principal, un puesto abandonado de café llamado Jack and Jack, en referencia al mítico dúo. Las referencias a Uncharted no son pocas. La llave del hotel de Pittsburgh es de Jack Sulibinsky, un guiño a Víctor Sullivan, el personaje de Uncharted. Además, parecen llevar la misma camisa que éste llevaba en el primer juego de la saga. De hecho, en el pub de Uncharted 3, encontrábamos un periódico que habla sobre un brote pandémico relacionado con un hongo. Un easter egg que introdujo Nocty Dog antes de anunciar por primera vez The Last of Us. Este mismo pub podemos encontrarlo en The Last of Us, y es exactamente igual, solo que mucho más deteriorado, y con los mismos elementos y objetos que encontrábamos en el primer capítulo de Uncharted 3. E incluso su nombre, el pub irlandés de O'Sullivan, es un guiño al personaje anteriormente mencionado, por lo que ambos juegos parecen tener lugar en el mismo universo. También podemos encontrar algunos de los tesoros más simbólicos de la trilogía de Uncharted, además de una pegatina en un baño que también encontrábamos en Uncharted 3. Pero si es que hasta el salón de juegos de Lepiheim se llama Rajas Arcade, en honor a Eddie Raja, de Uncharted. La última referencia a la saga la encontramos en la portada de un periódico en el suelo, con un titular que habla sobre que la decimotercera película de la saga Uncharted será protagonizada por Justin Bieber como Nathan Drake. Además, en el DLC de Lepiheim encontramos la camiseta que Ellie llevará en la historia principal, y podemos desbloquear los atuendos de Jack and Daxter, como las gafas de Jack y la mochila con forma de Daxter. Ellie intentará silbar en un determinado punto de la historia, pero como no sabe hacerlo, ésta tan solo soplará. Más adelante, hacia la parte final del juego, cuando menos lo esperemos, ésta comenzará a silbar, y curiosamente la melodía que silba conserva ciertas similitudes con el tema principal de Uncharted. Cuando exploramos la zona con Bill, encontraremos en el interior de una casa el cadáver colgado de Frank, quien dice que era su compañero. Más adelante, encontraremos una carta de Frank dirigida a Bill, donde se deja ver que ambos mantenían una relación íntima. Si se la damos a Bill, éste la leerá, se enfadará y la arrugará tirándola al suelo. Si la recogemos, al examinarla, veremos que ahora la carta está completamente destrozada, causa del enfado de Bill. Cuando Ellie le rompe el dedo al hijo de p*** de David en una cinemática, cuando está prisionera de éste y de su grupo, podemos ver que cuando intentan herir a Ellie más tarde, si nos fijamos en la mano de David que sujeta a Ellie en la cinemática, éste tiene el dedo entablillado, y éste aún está recuperándose del daño que le causó la pequeña. Si apuntamos directamente a Ellie o cualquier NPC con la linterna, la luz la molestará y ésta entrecerrará los ojos y apartará la mirada, porque la daña cuando la apuntamos, e incluso se frotará los ojos. Al igual que si disparamos sin previo aviso o muy cerca de ella, se sobresaltará y asustará con cada disparo que realicemos. Cuando llueve o atravesamos pequeñas cascadas de agua, Joel se protegerá la cara con el brazo para evitar que le entre agua en los ojos y así poder seguir viendo lo que le rodea. Y es que las reacciones y gestos de The Last of Us al entorno y el ambiente están completamente detalladas y cuidadas hasta el más mínimo detalle. El traje desbloqueable del chándal amarillo de Ellie es una doble referencia al cine, pues es el mismo traje que llevaba Uma Thurman en Kill Bill Vol. 1, Pero también es originalmente el traje que llevaba Bruce Lee en la película de 1978 Juego con la muerte, durante su enfrentamiento con el jugador de la NBA, Abdul Jabbar. De hecho, la secuencia final del juego e incluso algunos diálogos del mismo son idénticos a los del final de la película The Road, donde un padre interpretado por Viggo Mortensen busca sobrevivir a toda costa durante un cataclismo junto con su hijo. El robot que Ellie le da a Sam es un guiño a la serie y películas de Transformers. El cartel publicitario de Dawn of the Wolf que encontramos en el juego es una referencia a las películas de Crepúsculo. El resto de referencias las encontramos en posters, donde vemos parodias de películas como Indiana Jones, Tron, Transporter o El Último Samurai. También se cree que la escena en la que Joel y Ellie acarician las jirafas es un homenaje a la escena de Jurassic Park en la que los niños acarician un brachiosaurio. Por último, el capítulo del DLC de Left Behind, Mallrats, es una referencia a la película de Kevin Smith con el mismo título. Mallrats, en inglés, se emplea para referirse a una persona que pasa mucho tiempo en las tiendas o centros comerciales. Y es que Ellie y Riley pasan la mayor parte de este DLC en un centro comercial. Además, si malgastamos munición tontamente delante de Ellie, dada la escasez de este recurso en el juego, Ellie nos dirá... Las nevadas e inclemencias del tiempo son sumamente detalladas. De hecho, si permanecemos de pie en el exterior cuando está nevando durante un tiempo, los copos de nieve comenzarán a cubrir progresivamente nuestro pelo y nuestra ropa. Pero si regresamos al interior, la diferencia de temperatura hará que poco a poco la nieve que hemos acumulado se vaya derritiendo de nuestro pelo y vestimenta. También, cuando las temperaturas son extremadamente bajas, veremos el aliento de los personajes. Tienes frío, ¿eh, perra? Pues abra cadabra, tápate guarra. ¡La abatamanta! Por muchas veces que te hayas pasado de Last of Us, siempre hay movimientos de pelea nuevos y ejecuciones sumamente raras que podrías no haber visto. Como tirar a un enemigo por las escaleras para matarle si estamos parados sobre unas. E incluso agarres de los enemigos que buscan tirar a Joel cuando nos subimos a terreno más elevado. El buen puñetazo en la nuez o en la garganta, cabezazos directos cuando se nos rompe un arma en mitad de una ejecución. O la vieja confiable de la mítica patada espartana. Al comienzo del juego, si exploramos el cuarto de Joel con Sarah, veremos un cuadro sobre la cama que adelanta los acontecimientos que tendrán lugar en invierno, donde Ellie persegue a un ciervo para cazarlo y conseguir algo de comida con la que sobrevivir. Cuando jugamos durante este capítulo con Ellie, al mirar su mochila, encontraremos el collar de Riley. Y Ellie dirá Riley aparece con Ellie en el DLC de Left Behind, DLC en el que Ellie le enseña a su Walkman para escuchar música, objeto que también podemos encontrar entre las pertenencias de Ellie durante la historia principal. Las jirafas son el principal símbolo de The Last of Us y representan la inocencia y la ternura en mitad de la más cruda de las realidades, la hostilidad de un mundo posapocalíptico y devastado como el del juego. Es por ello que las encontramos por todas partes. Hay una chica abrazada a un peluche de una jirafa al comienzo del juego. También encontramos fotos repartidas de estos animales por cualquier lado, dibujos, pintadas en murales, y por supuesto la mítica escena en la que acariciamos una jirafa junto a Ellie, una de las secuencias más emblemáticas del juego, por su profundo significado. Si no hacemos nada durante unos segundos, Ellie se preguntará qué diablos estamos haciendo y nos dirá... Aunque lo de contar chistes malos lo hará ella solita, sin que se lo pidamos, porque madre mía el humor... Los canaderos son agitadores de masas. Se acabó, mira lo que me obligas a hacer. Joel abrirá las puertas de diferentes maneras, dependiendo de si va corriendo, caminando, de un empujón, o de si las habré agachado y con sumo cuidado si no queremos que nos detecten ni hacer ningún tipo de ruido. Hay decenas de variaciones, y nunca abrirá dos puertas de la misma manera. Hay una carta en el juego que casualmente encontramos en el interior de un barco, en la que un hombre llamado Ish menciona que su tiempo como marinero ha terminado. Esto es una referencia a Ismael, uno de los personajes principales de la novela de Herman Melville, Moby Dick, aunque también es un guiño al protagonista del mismo nombre de Eartha Bytes, la novela de George R. Stewart, y que fue una fuente de inspiración para el director de The Last of Us, Neil Druckmann. Incluso podemos llegar a encontrar un dibujo con el nombre de Ish. Durante nuestra primera partida, este será el aspecto del menú de inicio del juego. Sin embargo, tras completar la historia al menos una vez y empezar una nueva partida en Nuevo Juego Más, vemos que algo cambia ligeramente, y es que aparecerá la navaja de Ellie clavada en la ventana, simbolizando que hemos completado The Last of Us al menos una vez. Hay también decenas de referencias a Noctidog, como un rascacielos con las iniciales de la compañía, ND, e incluso podemos llegar a encontrar las oficinas, donde los nombres de cada escritorio coinciden con los desarrolladores de The Last of Us. En uno de los botones de una camisa de Joel pone Noctibutton. Hasta hay un restaurante de comida china, que cuyo nombre traducido significa restaurante Noctidog, así como una tienda de animales llamada Faithful Dog, y que es la contraparte del nombre de la compañía, que significa perro malo, incluso alfombrillas de ratón con el logo corporativo. Los enemigos temblarán y suplicarán por sus vidas, presas del pánico y del miedo cuando estén indefensos, y nosotros les apuntemos con un arma. De igual modo, la sangre de nuestras víctimas salpicará de forma realista el suelo y las paredes, de distintas formas, dependiendo de si les herimos con un arma de fuego, un cuchillo, un bate. En un recorte de periódico encontraremos otra de las grandes influencias literarias de The Last of Us, ya que el artículo del periódico aparece escrito por un tal Lev Benioff, en referencia a David Benioff, autor de City of Thieves, una de las novelas que más inspiró a The Last of Us. Entre las pertenencias de Ellie, también encontramos un libro llamado To Get to the Other Side, el libro del que Ellie saca muchos de sus chistes. Esto es una respuesta al chiste popular angloparlante de ¿Por qué cruzó el pollo la carretera? El título del libro es la respuesta para cruzar al otro lado. Y es por eso que la mayoría de chistes de Ellie son de esta clase de humor. Putos chistes de los huevos, la madre que parió este puto libro. El autor de este libro es Catherine McCormack, una referencia a Cormack McCarthy, el autor de The Road, quizás la obra que más ha influenciado a The Last of Us. También hay una nota en el juego que incluye una frase de la mítica novela de Stephen King, La Niebla, ya que Hartford es lo que escucha uno de los personajes por la radio al final de la novela. Por no mencionar que para imaginar el aspecto del mundo posapocalíptico de The Last of Us, se inspiraron en un libro llamado El Mundo Sin Nosotros, de Alan Wisman, en el que se trata el impacto que tendría sobre la Tierra la desaparición completa de los seres humanos, y cómo la vegetación se adueñaría de las ciudades, el deterioro de la civilización, cómo muchos centros urbanos se convertirían en selvas y bosques por completo, al igual que sucede en el juego. Si al comienzo del juego, cuando jugamos con Joel, nos acercamos demasiado a alguno de los guardias y lo molestamos, este sin dudarlo nos tirará al suelo y nos disparará. De igual modo que si retenemos a un enemigo como rehén demasiado tiempo, o este se da cuenta de que no nos queda munición, aprovechará que dudamos para atacarnos y tratar de matarnos. En algunos locales y negocios abandonados del juego, encontraremos en algunos carteles varias cuentas de Twitter, que si buscamos en la red social podremos comprobar que existen, y que el último tuit de todas estas cuentas coincide exactamente con el día en que se extendió la pandemia en The Last of Us, el día 26 de septiembre del año 2013. E incluso los tuits recientes son sobre el estado de emergencia adoptado por el gobierno en el juego. Hay una tienda de discos en la que encontraremos varios álbumes que parodian a grandes discos y bandas de la historia, como el de For Those About To Rock, de ACDC, Moondance, de Van Morrison, u otros como Parliament, de Mothership Connection, un guiño a los Jackson 5, y el álbum The Animals, de Pink Floyd. Además, uno de los libros se llama Shambhalas, como la mítica localización de Uncharted 2. También encontramos un póster con la frase I Want To Ride My Bicycle, un homenaje a la mítica canción de Bicycle Race, de la legendaria banda británica Queen, y de su álbum Jazz. Es posible encontrar varios juegos de mesa que parodian a algunos de la vida real, como Strife, que es una parodia de Life, el Tasker, que parece ser una clara referencia al Risk, y otro cuya portada es muy parecida al mítico juego de estrategia Carcassonne. Para matar a cualquier enemigo con el lanzallamas, no es necesario mantener pulsado el botón de disparar hasta calcinarlo por completo. Tan solo tenemos que pulsar un segundo para que salga un pequeño brote de llamas que bastarán para achicharrar a cualquier enemigo y matarlo, y nos permitirá ahorrar mucho más combustible para este poderoso arma. Podemos escuchar el grito de Willem en el prólogo. Es un grito de archivo pregrabado que se usa en el cine para cuando algún extra o personaje se cae al vacío o muere, también en muchos otros videojuegos. Al final del juego, cuando Joel le dice a Ellie que para sobrevivir siempre ha de encontrar algo por lo que luchar, se toca el reloj que le regaló su hija Sarah el día de su cumpleaños en el prólogo del juego, indicando que Joel hace mucho que perdió la razón por la cual sobrevivir y que ahora Ellie es esa prioridad. Pero cuando conocimos a Joel, nos bastaron apenas dos minutos para saber que era un buen padre, pero nos hará falta toda una vida para poder superar la muerte de Sarah en sus brazos. Pero entonces llegó Ellie, y supimos que Joel estaría dispuesto a dejar que la humanidad entera se pudriera, si así lograba proteger a lo único que le obligaba a aferrarse a la vida. Porque Ellie no era la cura de la humanidad, era nuestra cura. Porque el miedo a perder a cualquiera de estos dos personajes durante todo el juego es real, porque compartimos cientos de momentos juntos, porque estuvimos ahí para recomponer pieza por pieza a Joel, o para tratar de abarcar en un abrazo todas las lágrimas que pudiera derramar Ellie. Porque vimos como cada chiste derretía el corazón de Joel un poco más, hasta hacerle plantearse que quizás, y solo quizás, podría proteger a aquella cría hasta el final. Porque nos habría gustado poder detener a ambos antes de que Joel le dijera que no era su hija. Porque le juramos a Ellie que la estábamos mintiendo a la cara. Porque estuvimos en cada maldito momento, que ambos compartieron durante dos juegos enteros. Perdimos a Tess, a Henry, a Sam, a Riley, pero al final siempre estaba Joel. Siempre estaba con nosotros. Era ese padre, ese pilar que evita que todo se derrumbe. Y es que The Last of Us es eso. Aprender que nadie está preparado para perder a alguien. Nos quedamos solos. Saber que no vas a volver a ver a esa persona, ni a tocarla, ni a oír su voz, sus consejos, ni su risa, ni tan siquiera poder aferrarte a ella cuando estás llorando. Porque sin nada ni nadie puede reemplazar a un padre. Nada ni nadie podrá nunca reemplazar a Joel. Porque cuando pierdes a alguien, a veces lo único que te queda es un reloj roto, una guitarra que no sabes tocar, una canción o un juego. The Last of Us es eso. Saber que Joel volvería a hacer una y otra vez todo lo que hizo, con tal de estar con Ellie. Y nosotros volveremos a jugar una y otra vez con tal de volver a sentirnos cerca de él. Porque ningún hijo debería perder a su padre. Pero todos perdimos a Joel. Dale a like y suscríbete para no olvidar nunca a Joel. Y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de 30 Detalles Alucinantes. Y activa la campanita para no perderte el próximo episodio de